Andrés García ya repartió toda su herencia y mandó a volar a las personas que se estaban aprovechando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Andrés García celebró su cumpleaños número 79 en su casa de Acapulco, Guerrero, rodeado del amor de su esposa Margarita y de sus nietos Andrés y Jimena, hijos de Andresito, hijo de Margarita, a quien de hecho quiere como propio. Andrés García asegura que nada le falta, vive tranquilo y está enfrentando este aislamiento en paz. La sabiduría le ha llegado con la madurez y obviamente los años. Él sabe perfectamente a qué personas quiere en su vida y le ha dicho adiós, goodbye a las personas que no. En una entrevista para la revista TV Novelas, cuando le preguntaron cómo era su relación actualmente con su esposa Margarita, Andrés García respondió, muy compacta. Los dos tenemos nuestro carácter y nos hemos agarrado del chongo, pero tenemos raíces muy fuertes que hemos construido de todo lo que hemos vivido juntos. A pesar de que ella vive en su casa y yo en la mía, no dejamos de hablarnos, de cuidarnos y de querernos. El amor perfecto sin discusiones ni pleitos de vez en cuando no existe. Precisamente cuando le preguntaron acerca de sus hijos, él mencionó, Leonardo anda viviendo la vida loca en Cancún. Él estuvo aquí y se fue unos dos días antes de mi cumpleaños, pero sí me habló. Al igual que mi hijo Andrés, él me llamó desde Miami. Andrea creo que está en Estados Unidos. No he sabido de ella desafortunadamente, ni de ella ni de su mamá. Andrea siempre ha sido así, de por sí a casi todos los García. No nos gusta dar explicaciones ni que nos anden localizando. A mí me pasó durante muchos años. Yo pensaba, ¿por qué tengo que decir en dónde estoy y con quién? Pero después con los años y la madurez, uno entiende muchas cosas. Cuando se le preguntó acerca de su deseo de cumpleaños, Andrés García mencionó, Yo deseo que me siga llegando más sabiduría, porque como les digo, estoy empezando a entender muchas cosas que antes no entendía. Cosas del mundo, de mí, de la vida. A lo que me refiero es, quiero sabiduría para entenderme a mí mismo, a mi entorno y a la gente que quiero. Y a la que no, también. Porque a veces no queremos a ciertas personas y no hay razón. Y hay otras que queremos y no sirven para nada. Y ahí las tenemos, pegadas como piojos. Yo en este año y medio, por ejemplo, he hecho a un lado a mucha gente que conocía de muchos años. Pero no hacía nada más que ver qué provecho sacaba. Eso es parte de la sabiduría. Decirle adiós a la gente que está abusando. Sobre cómo ha estado llevando este aislamiento, Andrés García nos contó, Con este aislamiento todos estamos pasando nuevas incomodidades cada día. Y estamos aprendiendo a adaptarnos a nuestra nueva realidad. Pero yo no me puedo quejar. Margarita y mis nietos vienen tres o cuatro días a la semana. Y otros días estoy solo. Porque también hay que estarlo para estar pensando, medir y calibrar la situación. He reflexionado mucho al respecto. Muchas cosas que antes la teníamos muy fácil hasta ahora. Porque antes era salir a beber excesivamente. Decir tonterías, comer como locos. Y no nos importaba nada más. Y no hablo de mí en particular, sino de todos. Eso nos ha obligado a recapacitar que hay cosas más importantes. Que hay que cuidar el planeta, la naturaleza, los animales y a la familia. Y ahora sí, cuando en la entrevista se le preguntó, sobre cómo va la venta de su famoso castillo. Andrés mencionó, sigue en venta, a buen precio. Es una buena oportunidad. Ojalá pronto haya personas interesadas y se venda. No puedo quedarme con él, porque ya no puedo ir a la Ciudad de México. Se me sube mucho la presión. Y es que por si no lo sabías, Andrés García, heredó en vida, el rancho de La Jusco al hijo de Margarita. Y sobre esto él mencionó, lo hice primero porque se lo merece. Y segundo, para que ya no haya problemas cuando yo ya no esté. De hecho hay otra propiedad que está a nombre de mi hermana. Y ya lo demás les tocará a los otros. Hay ciertas cosas que podrían ser motivo de discusión entre los hijos. Y así no hay pleitos, en caso de que suceda algo. Sobre el testamento, Andrés García mencionó que ya estaba todo listo. Todo en orden desde hace tiempo. Y agregó, hay ciertas cosas que ya están a nombre de mi hermana. O de Andresito López, que es el hijo de Margarita. Y otras cosas se repartirán entre Andresito, o sea Andrés García Jr., Leonardo y otros familiares míos. En este momento de la entrevista le preguntaron que si acaso, él tenía considerada en el testamento a su hija Andrea García. Y él visiblemente molesto o incómodo mencionó, No me gusta hablar de eso, me parece que no viene al caso. Lo importante es agradecerle al público por el cariño que me ha dado a través de los años y que me sigue dando. Por favor quiero pedirles que se cuiden de este padecimiento. Porque no es un juego, sus vidas valen mucho. Salgan lo menos posible de sus casas y si tienen que hacerlo, tomen las medidas necesarias. Y es así como Andrés García se quita todo el peso de encima. Él ya tiene absolutamente todo arreglado, para que precisamente si llega a pasar algo, que Dios quiera no sea pronto, ya sus hijos no tengan que entrar en una contienda para ver quién se queda con qué cosa. Contiendas que por cierto son muy recurrentes en el mundo del espectáculo. Simple y sencillamente como un ejemplo rápido y burdo, podemos mencionar la herencia de Juan Gabriel. De un momento a otro aparecieron hijos que ni teníamos en cuenta que existían, reclamando una parte de la herencia. Es más, yo creo que todos deberíamos de hacerle como Andrés García. En vida, antes de que pase cualquier otra cosa, ya tener todo absolutamente listo. Por si sí pasa o por si no pasa, ya está ahí y listo. Si quieres agregarle unas cosas lo haces, si quieres quitarle unas cosas lo haces. Pero ya, tú en vida lo estás haciendo. Y así les evitas un problema para después. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas acerca del actor Andrés García? No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.